¿Qué es el libro del Apocalipsis? Ley Motifidea Central, te mostraré la esposa del Cordero, nos dice en esta sección de la Palabra de Dios, capítulo 21. El ángel me habló, ven que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña muy grande, elevada, y me mostró la Ciudad Santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios, brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con doce puertas y doce ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las doce estrellas de Israel. Al orientarse, entonces, estas tres puertas que nosotros encontramos, ciertamente que mira, el autor sagrado está mirando, las tres puertas que están al norte, que están al sur, que están al oriente y al occidente. Tres, 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 es decir, doce puertas. La muralla de la ciudad tiene doce piedras de cimiento, que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Aquí también se nos está presentando ese testimonio. Te mostraré la esposa del Cordero. ¿Quién es, entonces? Es aquel que da el testimonio, el que da el testimonio de la vida, del Cordero, dice. Es decir, entonces, que hay un compromiso directo con el Cordero. Esas puertas que significan la entrada o también la salida. La entrada y la salida en el sentido de llegar a Jesucristo, de llegar a Dios. Y te tiene al norte, al sur, al este y al oeste. El oriente, que es siempre esa sabiduría. Pero sobre todo, lo importante, cuatro por tres, doce, es la plenitud, entonces. Y por eso estas puertas, para entrar a la Jerusalén celeste, quiere decir que es aquí donde nosotros encontramos el sentido auténtico de nuestra vida. El sentido pleno de nuestra vida. Y sobre todo, después, al final dice, y sobre estas doce columnas, doce piedras, que forman la ciudad de Jerusalén. Es decir, esa es la iglesia, la universalidad, la roca, sobre la cual se fundamenta el testimonio y el ejemplo de todo cristiano. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.